Shalom, ajina, ajayod, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz. Soy su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, Roy Pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Hoy es día lunes, 21 de febrero del año 2022. Bueno, ya se reconocieron las dos repúblicas de Donetsk y Lugansk por parte de Rusia. Y eso enciende o acaba de encender la mecha. Y bueno, ya va a entrar Rusia. Putin, el presidente de Rusia, instruye al Ministerio de Defensa garantizar la paz en Lugansk y Donetsk. Quiere decir que ya va a iniciar todo. De hecho, ya está dada la orden. Venezuela, Cuba y Nicaragua se unen al pronunciamiento ruso para que todo suceda. Todo sigue avanzando. Recuerden que las profecías de nuestro gran Adón, Señor, ya su jamás se tienen que cumplir. En Mateo 24 está escrito, rumores de guerras, se levantará noción contra nación. Y bueno, por otro lado, recordemos que pronto vendrá Shemitah. Este miércoles en 8 será Rosjodes y entramos al último mes hebreo. Y después vendrá el Rosjodes del 1 al 2 de abril. Y ahí inicia el año sabático. Todo profético. Yahshua se manifestó en un año sabático. Por eso dijo, he venido para anunciar las buenas, agradables del año del Señor, del Adón y el año sabático. Eso ya está estudiado en videos de este mismo canal, Shalom 132. Así es que el Antimashíac se ha de manifestar, aunque su espíritu ya está operando fuertemente, pero se va a manifestar sin duda ya pronto. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y sigamos orando unos por otros. Shalom Ubraham Ado Sahim.